Trastorno, alteración en el desempeño de actividades de la vida diaria, trastorno del sueño, absentismo escolar y caída del rendimiento académico. El tratamiento de naturaleza cognitiva... Hola, soy Carla y esto es Top 6. La adicción a los videojuegos ya es una enfermedad mental. La sociedad de hoy no es igual a la de 30 años atrás, la comunidad médica lo sabe. Y es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud decidió revisar la Clasificación Internacional de Enfermedades que regía desde 1990 en la nueva lista La adicción a los videojuegos es considerada una enfermedad. Esta inclusión entró en vigor tras ser aprobada por la Asamblea del Organismo en mayo del 2021. La OMS pretende mejorar las estadísticas sobre la adicción a los videojuegos en el mundo ya que los estudios arrojaron cifras variables sobre la prevalencia de este trastorno, que oscila entre el 1% de la población hasta el 50% en Asia. La undécima Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, que es utilizada por los profesionales de la salud para estabilizar su labor, codificó 1.600.000 de casos clínicos. Entre los desórdenes mentales incluyó oficialmente la adicción a los videojuegos dentro de la categoría de uso de sustancias o comportamientos adictivos, junto al trastorno por adicción a los juegos de azar. También empezó a reconocer el uso peligroso de videojuegos como uno de los factores que considera que influyen en el estado de salud. Dentro de los usos peligrosos de sustancias en la misma categoría que los juegos de azar, pero también la falta de ejercicio físico o los hábitos de alimentación inapropiados. Las nuevas generaciones se han incorporado en la era digital y los videojuegos son parte de la rutina diaria de millones de niños, jóvenes y adultos en el mundo. La pandemia por COVID-19 no hizo más que alertar el uso de este tipo de entrenamientos, ya que puede practicarse respetando el aislamiento. Pero el debate se ha profundizado al viralizarse casos de personas que dejan de hacer actividades sociales y educativas para dedicarse de lleno a entretenerse con videojuegos. El trastorno por uso de videojuegos se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente que se realiza principalmente por internet. Además, se detectaron signos como no poder parar de jugar en internet o con una consola, desatender las amistades o el trabajo a causa de ellos. En periodos superiores a un año pueden ser síntomas de esta adicción. Este trastorno se manifiesta por 1. Eterioro en el control sobre el juego, por ejemplo, inicio, frecuencia, intensidad, duración, terminación, contexto. 2. Incremento en la prioridad dada al juego al grado que se antepone a otros intereses y actividades de la vida diaria. Y 3. Continuación o incremento del juego a pesar de que tengan consecuencias negativas. El patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para dar lugar a un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes de funcionamiento normal de una persona. Y tú, ¿tienes en casa a un familiar adicto a los videojuegos? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta el siguiente video.